Integrantes del Consejo Consultivo de los Pueblos Indígenas y Afromexicano de Oaxaca exigieron al gobierno del estado que apruebe la reforma constitucional sobre derechos indígenas presentado el pasado 21 de marzo por el gobernador del estado de Oaxaca, Gavino Cue Monteagudo. En conferencia de prensa destacaron que dicha reforma cumple con los legítimos anhelos y aspiraciones de vida de los pueblos y comunidades de Oaxaca ya que marca el respeto y reconocimiento a la cultura fortaleciendo la cosmovisión indígena. De las últimas reformas la constitución estatal ha quedado rezagada respecto de los avances nacionales e internacionales en la materia por lo que es obligado a armonizarla a las normas nacionales e internacionales relativas a los derechos de los pueblos indígenas en particular los artículos 1 y 2 de la constitución federal el convenio 169 de la OIT y la declaración de las naciones unidas sobre derechos de los pueblos indígenas. La reforma constitucional sobre derechos de los pueblos indígenas y afromexicano señalaron que fortalece la estabilidad política y garantiza la paz social y el desarrollo de los pueblos creando las condiciones necesarias para revertir las actuales como pobreza, marginación, exclusión y discriminación. Aseguraron que es importante que se apruebe en este periodo legislativo ya que garantizar los derechos de los indígenas no puede postergarse por más tiempo. Queremos decir que en el camino hemos encontrado esta serie de obstáculos que reflejan fundamentalmente una doble ignorancia. Hay criterios racistas y coloniales de quienes siguen manifestando una forma, una actitud ante los pueblos indios que desconocen las actuales corrientes del derecho y las definiciones constitucionales en México e internacionales en Naciones Unidas. Lo que hoy se está haciendo en Nueva York corresponde muy claramente a lo que estamos haciendo aquí. Lo que estaría haciendo Oaxaca en esta ocasión sería el primer estado en el mundo que estaría cumpliendo lo que se acordó internacionalmente y que hoy se celebra en Naciones Unidas. Esto es lo que estaríamos haciendo. Con imágenes de Citral y Aragón informó para MVM Televisión, Irán Sánchez.